¿Por qué vienes de la cansa? ¿Por qué vienes de la playa? Mi amor es feliz y des, no te pases de la raya ¿Por qué vienes de la cansa? ¿Por qué vienes de la playa? Mi amor es feliz y des, no te pases de la raya Te sientes un pavo real, cuando se agachan caminan Se le hace que tu corral no ha llevado la gallina Y yo te pido por Dios, que ya dejes desaparecer Cuando te lucen a Dios Te crea la divina cansa ¿Por qué vienes de la cansa? ¡Qué bonita cosa!